¡Los Kivas Pachas! ¡Los Kivas! 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 ¡Ahí están! ¡El poderoso bloque de los Kivas Pachas! ¡El poderoso Yimani! ¡Precisamente así! ¡Buenísimo! ¡Vamos compadres! ¡Los Kivas Pachas! 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 ¡Los Kivas Pach y también una cara muy conocida. Esa alegría, esa alegría es el que se escuchan los cariñositos. ¿Dónde están Garberás que también me van a traer con sus cosas hermosas colitas? ¿Dónde están esos cariñosos que se sientan esa alegría en esta tarde? Cariñosos, cariñosos. ¿Ya fue? Eso. Alegría, alegría, que se sientan. Los cariñosos. Observa ahí un gran amigo. Rubén Velázquez. Un ganado de su señora esposa. Rocío Paredes. Qué lindo. Verlos de los cariñosos en esta tarde de carnaval en la entrada de Chucas y Pepinos 2019. Compartiendo entre amigos, entre compadres, todos juntos. ¡Vamos, Rubén Velázquez! ¡Vamos! Vamos adelante Vamos avanzando compadres Acelerando el paso Vamos a regar por favor a las señales Permídenme dischutas apresurar un poquito el paso Pero hoy en día tenemos muchas más conversas Que están esperando para hacer su paso Para el campo central Nos vamos apresurando Esos pepinos con alegría Esos señales chutas Con sus lindas choritas Eso es, alegría, alegría Que se sientan Que renovó el paseo en este entierro del pepino En este domingo de tentación Nos informan Que han llegado también A sus compatriotas del interior del país La gente de Cochabamba Dónde está la gente de Orudo De Potosí De Santa Cruz De Sucre De Pango De Tarija A nuestros hermanos y hermanas Que han arribado desde las provincias Las fuentes provincias del departamento de La Paz Los 87 municipios Estas Los Paz De Cuatro Estos Mento Maravilla Y se acercan nuestros amigos Los Super Los Super Papis Ronco Amigos Ronco Amigos Vamos a cantar juntos Y los colores Y los colores Azul, blanco y rojo La imagen Del bloque Super Papis A ver A ver que levanten la mano A los Super Papis ¡Mienazo! Ronco Amigos El Mega Bloque Vamos a seguir Cruyendo para las cámaras Vamos a volar los pasitos Para mostrarles a Tunde Pero Que esta es la entrada tradicional De La Paz A ver Punto Unita más Ahora se ven ahorita más Estamos observando El pozo de los Super Topics Ron conmigo Es un pocito, clarito Y van remando El pozo de los Super Topics Esta chica particularmente No van remando Muchas gracias Pero te van a ver Es un pozo de los Super Topics Escribíense Especiales Bueno, los Benο No van a jeter En vapor de los Nistramos Peña Que te hubieras Nos quedas alegres Nos quedas contentos Saludos S famoso Armando Similia, mi esposa. Hay un amigo, mi amigo, mi amigo. Hugo Reina. ¡Hola, hijo! ¡Ese pasito original! ¡Ahí vos, vos! Un gran revelación. Y el saludo es pasar para la banda. La banda de música. En sexta clara. ¡Sobre María! Los dos finales. ¡Fueron los dos! ¡Fueron los dos! ¡Mierda! ¡Ese es el principio del marco! ¡Vaya, hijo! ¡Vaya! boic! ¡Ese es el futuro para! Ese son hombres. �ip pole 2018. Llegamos a un buen魂. ¡Vaya! Queremos ungrame al bloque. Los pepinos. superben 우리. ¡Y al bloque. ¡Saludamos los dinosaurios del Caternol! El paso como es los chuntas super papis bronco amigo y sus lindas mami cero kilómetros Gracias Víctor A ver el supergazo y a propósito un saludo para mi querido ¡Evan Muñecas! En la lista del programa ¡Los protagonistas! Registrando las imágenes Bueno, ahí está, en el número 4 Hace su ingreso los chuntas y pepinos ¡Fanáticos de la Paz! ¡Fanáticos de la Paz presentes! En esta entrada, los chuntas y pepinos, los lindos y los lindos Vamos a enviar un saludo muy especial Y simultáneamente agradecerle por un año más acompañarnos A la Asociación de Fraternidades Folclóricas del Gran Poder A cabeza de su presidenta, la doctora Marina Salazar está con nosotros Muchas, muchas gracias doctora, siempre acompañándose en estos eventos culturales ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Compadres de Oro Internacional! ¡Sin duda! ¡Son los Compadres de Oro! ¡Los dos se sienten alegría! ¡Nos presentamos con emoción y nada! ¡¿Cómo está la huida de los Compadres de Oro? ¡Eso! ¡Los compadres de Oro! ¡Los compadres de Oro! ¡Los compadres de Oro! ¡Los compadres de Oro! ¡Los dos compadres de Oro! Luciendo sus trajes, blanco y rosado. Palo de rosa, ¿sí? Para ser más precisos Qué lindo color Está la exposición